Gracias, gracias por seguir con nosotros y nosotros por supuesto que le tenemos información de inseguridad, lo que pasó el fin de semana aquí en el municipio de Silao. Mire, le comento que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron la madrugada del pasado domingo a un joven que estaba en posesión de presuntos secuestradores, así se manejó, se dio a conocer que la llamada de alerta se hizo al número 911 informando a la corporación policíaca del rapto forzado de una persona a manos de dos sujetos desconocidos. El masculino fue subido a un en contra de su voluntad a un vehículo y posteriormente recibió varios golpes de acuerdo a lo narrado por los testigos presenciales. Personal del centro de emergencia de este municipio por medio de un monitoreo de lo que son las cámaras, estas que están instaladas y que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues lograron visualizar a los agresores, es decir, los ubicaron, por lo que los policías municipales implementaron un operativo de búsqueda, esto de la unidad. Fue en la calle Pedro Moreno, esquina con Los Ángeles de la colonia Los Ángeles, donde ubicaron el vehículo con dos masculinos a bordo, se les marcó el alto y pues se les realizó una inspección. Al conocer o al revisar el interior de la unidad, se pudo encontrar a un masculino amordazado, además de un arma de fuego de fabricación artesanal. La unidad y los dos hombres se entregaron a las autoridades competentes para que se inicie la investigación, que en estos casos amerita. También cabe mencionar que el joven encontrado amordazado, responde al nombre de Miguel Antonio, de 27 años de edad, mientras que los presuntos plagiarios dijeron llamarse Jorge, de 30 años, y Raúl, de 24. Ambos también quedaron a disposición de la autoridad. Y la mañana de el sábado, este que acaba de pasar activistas, elementos de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil, realizaron un tramo importante del río Silao en busca de restos humanos. De forma extraoficial, se pudo conocer que los buscadores tenían como objetivo localizar, así se lo digo de manera textual, la cabeza de la mujer que fue asesinada y desmembrada el pasado 16 de febrero en el fraccionamiento Los Fresnos. Al cierre, al cierre de nuestra información, pues no se tuvo más información al respecto, no se habló si hubo, pues, alguna, algún hallazgo que les interesara a los buscadores, lo que sí es un hecho que por, por parte, por gran parte de la mañana, realizaron este recorrido por diversos tramos de este afluente, de este afluente, el río Silao, y bueno, pues, estarían ellos atendiendo otros temas, y dijeron que, pues, van a seguir realizando este tipo de investigaciones aquí en el municipio de Silao. Y en otra información le comento que, pues, fue sentenciado a más de medio siglo de cárcel Héctor Ricardo N, culpable de los delitos de secuestro expresa agravado y robo calificado, esto en agravio, de una víctima a quien despojó de varios aparatos, dinero y en efectivo, y también de un vehículo de motor. Los hechos criminales, recordarlo, se registraron la mañana del pasado 4 de febrero de 2021, cuando Héctor Ricardo ingresó al domicilio del ofendido, quien se encontraba en el interior del inmueble, y ahí lo amagó y lo sometió mientras sustrajo varias pertenencias, que, pues, también introdujo al vehículo de motor propiedad de la víctima, del cual también obligó a endosarle la factura. En este caso, el sentenciado, bueno, pues, se llevó al ofendido hasta una sucursal bancaria, con la intención de que, pues, sustrajera o le entregara dinero en efectivo de su cuenta. Al llegar al banco, ambos ingresaron y estando ahí, la víctima pidió auxilio. Esto obligó al agresor a salir corriendo, pero más adelante fue detenido por elementos de seguridad pública, que se encontraban muy cerca del lugar. Posteriormente, Héctor Ricardo fue vinculado a proceso penal, y una vez que, pues, se llegó la fecha, la fecha del juicio oral, las pruebas aportadas por la fiscalía se vieron traducidas en una fuerte sanción condenatoria de 53 años y cuatro meses tras las rejas.